muy buenas a todos que tal estáis aquí estamos en un vídeo nuevo en el canal de pauline y hoy os traigo estas monedas tan curiosas que tienen aquí plasmado un sello de correos nada más y nada menos que son los sello moneda de la segunda república paso a contaros algunas curiosidades de estas monedas que encontraréis en muchos sitios de coleccionismo y la verdad es que no deben de ser curiosa porque como el mismo castellano os comenta en su ciclopedia es donde se cruza la moneda el billete y la filatelia o sea lo tiene todo pero si es una moneda billete billete porque es papel moneda y tiene una estampa un sello y se emitieron durante un periodo muy corto de tiempo en los que se atravesarán tiempos se atravesaron tiempos muy duros en españa se emitió durante 1938 a 1939 en plena guerra civil por el bando republicano como sabéis la guerra civil la solo españa entre el 36 y 1939 y bueno en cierto momento en 1937 hubo esta crisis monetaria donde se reformó la peseta y se eliminó la plata completamente de las acuñaciones porque el metal precioso de la plata era más valioso que el valor nominal que se emitía debido a las fluctuaciones debido por la guerra y por lo tanto se reemplazó este metal precioso de la plata por por papel moneda de billetes y estos sellos moneda tan curiosos qué más puedo contaros dejadme que os vaya mostrando otro y ahora os cuento cuatro cosas también para identificarlos las monedas de plata y de cobre se empezaron a acaparar por ambos bandos porque eran las únicas que realmente tenían valor y escaseaban por todas partes entonces el ministerio de hacienda en febrero del 38 aprobó de manera temporal estos sellos moneda para sustituir a las escasas monedas de cobre que llegaban a circular y así poder abastecer el mercado de efectivo fijaos que que solución en cartón como como andarían las cosas por españa en aquel momento y bueno como comentaba es papel moneda porque es también papel moneda no se va a ser un billete pero bueno es de papel no es de cartoncillo con forma de moneda y con un sello insisto es que me resulta súper súper curioso bueno este no es una es como una estampa el que es sello sello es este que es de correos hay mucho yo sólo tengo estos tres hay muchísimos de hecho voy a dejar por aquí un libro que hay que los cataloga todos muy bien por serie por tipos etcétera 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 y también la enciclopedia de nota filia de juan antonio castellanos también es más tiene un vídeo en youtube que estaba viéndome para identificar falsos y verdaderos y bueno yo llegué a la conclusión de que los míos deben de ser verdaderos dentro de lo que cabe que os recomiendo también que os paséis a verlo por su canal de youtube bueno pues estos son discos de cartón de 35 milímetros de acuerdo de diámetro que tiene este sello o timbre acuerdo aquí tiene un sello de correos y estos tienen este timbre de acuerdo de del estado de acuerdo con especial móvil especial móvil en ambos acuerdo el de 15 céntimos el de 10 céntimos 10 15 y el de 25 céntimos pero este sí que es un sello pues os comento cositas veis que el reverso es como más rojizo en todos ellos sin embargo el anverso es más pardo yo soy del tónico así que un poco voy a ver pero más color cartón y este es un color cartón más rojizo de acuerdo tiene este sello con él con el escudo de la segunda república de acuerdo así como medio difuso y siempre 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 es indicativo de que sea original que esté bastante centrado luego aparte tiene este anillo un sellado y matasellado veis que tiene ese sobre el relieve que debe coincidir con el anillo de acuerdo y que el escudo quede centrado luego por otro lado el sello tiene que estar sin matasellar ni tamponado ni nada de eso de acuerdo eso nos indica que son auténticos es una manera de identificar cuáles son los verdaderos de acuerdo todos tienen que tener el mismo diámetro de acuerdo este que esté dicho de 35 milímetros y básicamente se emitieron supuestamente en la emisión de del ministerio de hacienda que de correos de estos de aquí iban a emitir el de 5 10 y 25 y luego de estos simples del estado el de 10 y el de 15 que son estos dos que tengo aquí pero sin embargo luego la práctica hubo un montón veréis que en el libro este que comentaba antes y tal que hay pues es que es que el mundo mogollón como de lustres españoles y hay un montón con un montón de valores incluso mucho más altos que creo que llegaron hasta los 50 céntimos o más allá así que eso ya no sé si son fantasías y se vinieron un poco arriba si hacía falta más y bueno no estaba en la orden ministerial pero vamos a hacerlos o vete tú a saber pero bueno este por ejemplo sí que es de la orden ministerial este sería junto con el de 5 y el de 10 que me faltan y estos dos de acuerdo de timbre estado bueno pues espero que os hayan gustado estas curiosas sello monedas monedas sello papel moneda con sello o como lo queráis llamar de la segunda república durante la guerra civil española la el coleccionismo en este caso esta numismática nota filia filatelia nos habla de la historia y aquí nos cuenta una historia en este momento de decadencia y pobreza económica espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos hasta luego